Las puertas del Museo El Pósito se abrían este sábado a la exposición del segundo certamen Aires Manchegos, convocado por la Asociación Cultural Contemporánea del mismo nombre. Un colectivo de reciente creación surgido de la necesidad que el mundo de la cultura y lo que representa el arte manchego tiene de ser tenido en cuenta frente a las vanguardias artísticas que se dan en nuestro país. Así lo reivindicaba durante la inauguración de la muestra el presidente de ACAM, Austión Tirado, quien afirmaba que el arte manchego tenía que posicionarse como un referente para el futuro de las generaciones que estén dispuestas a tenerlo en cuenta como forma de vida. De ahí que había que hacerlo visible primero en la región para así ganar predominancia en el panorama nacional e internacional y para conseguirlo la mejor manera era trabajar unidos los artistas y buscar el respaldo de las personas, entidades y organismos tanto públicos como privados para que colaboren y faciliten esa proyección. Creo que es importante que el artista esté unido, que haya más acercamiento. Una de las intenciones importantes de este proyecto de aire manchegos es el conocernos más entre nosotros, el trabajar más en común, que puede ser a través de la asociación nuestra o puede ser a través de vosotros mismos, que no tiene por qué ser que tengáis que pasar por aquí. Porque creo que es importante que estemos presentes, que existamos, que porque lo que no se ve no se vende y ahora después de esta pandemia que hemos tenido, que hemos estado todos en nuestra casa, yo creo que ya tenemos la fuerza suficiente como para salir adelante y empezar a volver a exponer. Importante también de estar presentes para que las autoridades vean que hay un movimiento importante sobre el arte, que en sus repartes económicos y culturales, para que estemos presentes, porque al final el artista es importante en nuestra cultura. Un llamamiento que fue atendido por los representantes municipales y regionales, encabezados por el alcalde criptanense Santiago Lázaro y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teres Almedo, quienes estuvieron presentes en la inauguración y reafirmaron las palabras de los artistas. Para el primer edil la exposición venía ya con éxito asegurado gracias a la presencia de obra de 56 pintores y escultores de la región, entre ellos los criptanenses Chema Teno y Francisco Javier Muñoz Boluda. Para Lázaro la muestra era todo un referente del enorme potencial artístico con el que cuenta Castiga la Mancha, así como de la infinita variedad que se da en todos los aspectos del arte, lo que para el visitante se iba a convertir en una experiencia única y enriquecedora. La exposición demuestra perfectamente los diferentes soportes, es una variedad en sí misma de todo, no hay una obra igual que otra, desde lo que tiene que ver con la pintura, el óleo, el acrílico, el pastel, los diferentes pigmentos que se utiliza, los diferentes soportes, que no hay uno igual que el anterior, en lo que tiene que ver con la escultura, con terracota, con hierro, el acero corten, es decir, es una mezcla enriquecedora de obras de diferentes estilos, con diferentes soportes y que desde luego hace que sea mucho más rica de por sí que una obra que fuera de uno o dos artistas. Por su parte, Carmen Teresa Olmedo felicitaba al colectivo por su apuesta decidida por la cultura y el arte castellano-manchegos, realizada por los propios paisanos. Para la delegada, gracias a esta exposición, Campo de Criptán iba a colocarse por unos días a la vanguardia del arte contemporáneo en Castilla-La Mancha y reiteró el apoyo del Ejecutivo regional a todas las manifestaciones y muestras que, como la exposición Aires Manchegos, contribuyeran a la promoción del arte y la cultura en nuestra región. Desde el Gobierno regional estamos abiertos y lo hemos demostrado en muchas ocasiones a todo lo que tiene que ver con la iniciativa privada. Creo que vosotros mismos, en este trabajo cooperativo prácticamente que estáis haciendo, estáis poniendo en valor el arte manchego y como Gobierno regional, lógicamente, queremos ayudaros, apoyaros y promocionaros allá donde sea necesario, porque es cierto que con el respaldo de un ayuntamiento, de una diputación o de un Gobierno regional, el sacar adelante este proyecto va a ser más fácil. Recordamos que la muestra la componen los trabajos seleccionados de escultores y pintores que han participado de esta segunda convocatoria que ha superado en obras y artistas participantes a la primera edición. Una colección física que podrán ver y sentir en el posito hasta el próximo 17 de octubre, de martes a domingos por las mañanas de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 6 a 9.